¡Hola a todos! Bueno, hace rato no nos vemos por acá en un video así, desde que hice el video de un video difícil donde les conté pues las decisiones que estaba tomando respecto al canal y sé que muchos han estado esperando este video donde les explico qué fue lo que pasó. En este momento sé que me ven vestida un poco extraño, no es algo que usaría en mi vida normal. Estoy haciendo un viaje muy largo a través de diferentes países, en este instante estoy en Vietnam, estoy en un barco. Este es un barco y el barco está andando en este momento. Y pues esta es la prenda típica Vietnam y simplemente quise utilizarla y pues es un viaje muy especial e importante para mí, entonces en este momento estoy en esto. Me había tomado un tiempo hacer este video justamente porque creo que no estaba muy lista antes, no quería hablar del tema, quería dejarlo pasar un rato y ya cuando estuviera como un poco más preparada pues ahí sí contar lo que ocurrió. Para los que no saben, si no han visto el video se los voy a dejar en la descripción. Básicamente lo que les conté es que decidí reducir bastante la cantidad de videos de misterio que hacía para el año que viene porque pues como les había contado ya tenía varias cosas grabadas, como han visto estas últimas semanas desde ese video he estado subiendo cosas de misterio pues porque tenía varias cosas grabadas, pero a partir del otro año creo que tal vez solo haré casos y no me enfocaré tanto en el tema misterioso. Les conté que me había pasado algo muy fuerte que fue lo que me hizo tomar la decisión tras pensarlo por varios momentos pero tal vez no haber querido aceptarlo. Y ahora sí les cuento la historia. Hacía ya varios meses como desde julio o algo así como les conté en ese video yo venía estando cero motivada para hacer los videos, como que los seguía haciendo pero ya no era lo mismo, como que me costaba más hacerlos, investigar, me costaba muchísimo ver fotos y bueno un montón de cosas que como que me hacían que fuera difícil para mí seguir haciendo sus videos sin embargo lo seguía haciendo hasta que llegó un viaje que tuve que hacer de trabajo. Fuimos a un lugar, no quiero decir a qué lugar, no quiero decir nombres de personas nada porque pues creo que es lo que no importa pero fuimos a un lugar por trabajo. Teníamos que hacer un meet and greet y pues algo normal como ustedes saben para mí es normal hacer este tipo de eventos si escuchan muchos ruidos y cosas es que es el barco que se está moviendo. Tuvimos que hacer un meet and greet durante esos días y como les digo pues para mí es muy normal hacerlos generalmente me encuentro con muchísimos muchísimos de ustedes y pues esa vez no fue la excepción. Cuando llegamos a ese lugar, llegamos al hotel y fue bastante curioso porque el día o la noche que llegamos Sandy tuvo como una pesadilla muy fea, muy fea pero pues pensamos que se debía un poco a que estábamos muy cansados que veníamos corriendo esos días y pues como que se juntó y pues ya, tuvo ese sueño pero pues no pensamos nada más de eso. Al otro día ya tuvimos el meet and greet, yo generalmente recibo muchos regalos, o sea yo siempre recibo lo que ustedes me lleven con toda la gratitud, con el amor hacia ustedes, me hace muy feliz como recibir y que se tomen el tiempo de hacer cosas o de comprar cosas o de darme detalles y ese día pues no fue la excepción, evidentemente recibí varios regalos y por alguna razón recibimos uno que se me hacía supremamente especial y bonito. Por alguna razón en ese momento Santa se me acercó y ambos vimos ese regalo y simplemente oramos para que todo lo que llegara a nuestras manos fuera con las mejores intenciones y con mucho bien. Terminamos ese día, conocí muchísima gente, bueno fue algo muy muy especial y llegó la noche en ese hotel. Nos acostamos y yo como les cuento nunca tengo parálisis de sueño, o sea para mí es muy extraño llegar a tener parálisis, no me pasa, solo me ha pasado en Perú como les dije, me pasó en el Queen Mary, como si vieron el video, también se los invito a que lo vean si no lo han visto, y me pasó ese día. Pero a diferencia de las otras que había tenido en otras ocasiones, esa parálisis me llevó a la alucinación. En ese momento yo alcancé a ver como un ser formándose dentro de la parálisis, bastante oscuro, alto, frente a mí. Y pues antes estaba a mi lado durmiendo, pero en ese momento él me despertó, supongo yo que estaba haciendo sonidos, gritando o algo así, o como mmm, no sé. Y pues me despertó antes de que todo se tornara como más pesado. Traté de tranquilizarme porque estuvo un poco feo para mi gusto y pues nada, tratamos de dormirnos de nuevo. Y pues tratamos de acostarnos a dormir de nuevo, sin embargo no pudimos conciliar el sueño. Santi se levantó como un poco... Como que Santi tiende a sentir muchas cosas al igual que yo a veces, y pues en ese momento tenía como la piel de gallina. Y en ese momento dijimos como no, no podemos dormir. Cuando yo me levanté, no sé, no me pregunten por qué, pero yo sentía que había algo como medio negativo dentro de las cosas que me habían regalado. Y es ahí donde les quiero contar ya, antes de seguir con la historia, que es la explicación de lo que les decía en el video de un video difícil. Y es que la gente estaba tomando lo que yo hacía por el lado que no era. Comenzaron, porque tuve varios mid and grits por esa época, a regalarme cosas que no eran o no iban compatibles con lo que yo quería transmitir en el canal. La gente estaba viéndome, comenzándome a ver o relacionándome con el misterio de una manera oscura. Me dieron muchas cosas que no me gustaron, no porque hayan sido regalos que no usé alguno, sino como estéticamente y con significados ya más oscuros y tenebrosos y malevolos que no me gustaban a mí. Que no era lo que yo quería transmitir, que no era lo que yo quería decir. Entonces para mí eso fue como uno de los límites donde dije, wow, bueno, hay algo que cambiar. Y pues en ese momento, lo que les digo, yo sentí que había algo que no era muy bueno de lo que me habían dado. Dentro de esas cosas había una caja vacía que yo en algún momento abrí y pues sentí extraño, pero pues nada. Yo igual generalmente abro todo antes de ese mismo día al llegar al hotel y pues eso hice ese día. Y pues sentí que no había algo muy bueno y yo le dije a Santi, pues creo que hay algo que no es muy bueno acá. Y nosotros somos muy muy espirituales, creemos muchísimo en Dios. Como les digo, como que esa es mi manera de protegerme de cualquier cosa cuando hago un misterio. Y en ese momento lo que comenzamos a hacer fue a orar, pues orar como normalmente lo hacemos. Pero cuando empezamos a hacerlo, lloré y sentí muchísimo, muchísimo temor. O sea, creo que no sé cómo explicar ni siquiera el sentimiento porque fue algo muy intenso. Creo que yo nunca en mi vida había sentido ese tipo de temor jamás, jamás. Como un temor y una intranquilidad que no me permitía ni siquiera orar. Sin embargo, Santi siguió orando, no sé qué. Y al final yo le dije, no, tengo mucho miedo, o sea, mucho, mucho, mucho miedo. No sé qué pasa. Yo creo que lo mejor es sacar algunas de estas cosas que me dieron porque está muy raro. Y yo les soy sincera, pues en ese momento saqué varias de las cosas. Y entre esas, pues las que yo sentía que no estaban bien, que no tenían buena energía. Que algo me decía que había algo ahí. Sin embargo, no las íbamos a botar pues en el hotel. Nosotros bajamos y salimos a botarlas afuera en la calle. Y pues eso hicimos. Las dejamos afuera, pero seguíamos sintiendo como una intranquilidad muy, 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 muy fuerte. Y seguimos, seguimos orando. Ya yo cuando boté eso como que me sentí un poco más tranquila y ya como que pude orar. Como que el temor cuando seguía orando y orando y orando como que iba calmándose mucho más. Pero en ese momento Santi se sentía más intranquilo que yo. Como que yo sentí que yo me calmé más y él se angustió más. Lo que era diferente a cómo empezamos. Que él estaba más tranquilo y yo más angustiada. Como si se lo hubiera transmitido a él de una u otra manera. Yo me sentí mejor. En ese momento también hicimos algunas cosas que conocemos nosotros. Y seguimos caminando. Santi me decía que él seguía sintiéndose bastante intranquilo. Como que no le gustaba para nada la sensación. Y en un momento fue donde ocurrió la situación. Donde yo dije o como que para mí fue un mensaje de Dios. Como ven, Santi se tuvo que salir porque no le gusta mucho escuchar la situación que vivimos. En ese momento fue donde ocurrió lo más fuerte de todo. Y que para mí fue como el llamado a hacer el alto definitivamente. Seguimos orando pero yo en ese momento no escuchaba Santi orar. Íbamos caminando. Él estaba descalzo. Y yo ya no lo escuchaba orar pero pues no le presté mucha atención. Yo seguía orando. Yo seguía orando igual yo sola. Y en ese momento pasó como un auto a nuestro lado con una mujer como riéndose o algo así muy fuerte. Pero justo en ese instante también Santi gritó, no saben. O sea, fue una sensación de pánico absoluto. Santi gritó como yo nunca lo había escuchado gritar en mi vida. Porque le cambió por completo la voz. Era otra voz. Era otra persona. No era mi novio. Él comenzó a gritar. No podía hablar ni siquiera. Como que no podía musitar una palabra. Simplemente trataba de decirme como abrázame. Como medio ahogado. Como si estuviera atrapado allá en lo más hondo de su ser. Y no podía orar. Él no podía orar. Y su voz era completamente diferente. Su rostro como... Como si estuviera como torcido. Como... O sea, algo absolutamente aterrador para mí. Yo no sé de dónde. Por eso agradezco mucho que he tenido como un acercamiento espiritual. Y a que Dios me preparó durante unos meses atrás para afrontar esa situación. Porque en otro momento yo no hubiera podido. Como ustedes saben, yo le había hecho una entrevista a un exorcista algunas semanas anteriores. Y pues él me había hablado de cosas. Y me había enseñado cosas en ese momento. Y yo en ese momento sabía. O sea, yo sabía. Viendo a Santi. Escuchando a Santi. Que no era Santi. O sea, Santi tenía algo adentro. Algo... Estábamos hablando de una posesión real. Santi estaba poseído por alguna entidad. Y para mí eso fue supremamente fuerte. Yo no sé de dónde saqué fuerzas espirituales para hacer algo que se llama reprender. En ese momento comencé un proceso de reprender a lo que estuviera dentro de él. Duré alrededor de 15 minutos intentando sacar y sacar y sacar lo que estuviera ahí. Porque él no podía hablar por sí mismo. Él no podía casi hablar. Él estaba temblando. Él no. Era él. Entonces... Es... Es... Ya me considero como muy fuerte espiritualmente. Sé muchas cosas para ese tipo de momentos. Y... Y creo que alcancé a lograr. Pues liberé eso de él. En ese momento. Ya después nosotros tuvimos que llamar a sus papás. Tuvimos que también llamar al cura exorcista. Y pues nos dio unas... Oraciones y protecciones. Para mí esa situación fue muy muy fuerte. O sea, muy muy fuerte porque tuvimos que afrontarlo los dos. Después de todo este proceso ya nosotros al volver a Bogotá tuvimos citas con él, con el exorcista. Y tuvimos que hacer varias cosas para liberarnos. Porque yo también tenía una entidad negativa a mi alrededor. Y tuvimos que hacer varios procesos porque estuvo como muy muy fuerte. Y es allí donde yo les digo que para mí esa situación, por alguna razón hasta ahora puedo hablar de ella. Y como les digo, creo que hasta acá también quiero cerrarla porque no nos gusta hablar de eso. No nos gusta para nada hablar de eso, contarlo. Para él todavía es algo muy muy fuerte. Y pues preferimos simplemente pasar la página y comenzar a ver qué aprendizajes tomamos de ese tipo de cosas. Y fue ahí donde yo decidí comenzar a cambiar. Donde les conté todo lo del video. Porque tal vez no es lo que yo quiero hacer. No es lo que yo quiero que vean a una Paula o una Paulet como una mujer oscura que hace misterio. Y que entonces el misterio para ellas son las cosas con brujería, las cosas oscuras, tipos de energías que yo no necesito en mi vida. Y a pesar de que puede ser una persona con buena intención, también hay muchas personas que no tienen buenas intenciones. Y creo que dentro de ese día, de lo que pasó, pues quisieron hacerme daño. Y no me gustó la situación para nada. Me dieron algo que tenía un trabajo de brujería. Y no es algo que me gusta para nada. No es algo que yo quisiera vivir. No es algo que yo quiero en mi vida y no quiero que me vean así. Que me afectó mucho que Santi fuera el afectado. Fue muy duro porque cuando ya se meten contigo y con tu pareja o con alguien cercano ya no es chévere. Entonces creo que esa fue como la decisión y el alto en mi vida para abrir los ojos y decir que eso no es lo que yo quería. Y no era el mensaje que yo estaba transmitiendo. Y si para que la gente entendiera que el mensaje que yo quería transmitir era algo completamente diferente. Tenía que tomar la decisión de dejarte de hacer misterio. Pues fue cuando la decidí tomar. Poco a poco he ido siguiendo aprendiendo cosas. Me he dado cuenta y he recibido muchos mensajes de gente muy positiva. Pero también de gente que son guías espirituales para mí. Mastros espirituales, angéologas. Gente que yo creo mucho espiritualmente. Sobre el tema donde para mí la conclusión es aprender de esto para tomar otras decisiones diferentes. Pero también donde sé que tengo una misión importante al llevar un mensaje. Pero quiero de pronto moldearlo un poco mejor para que sea el mensaje indicado. Y este tipo de cosas no ocurran de nuevo. Porque no es algo que yo quiera en mi vida. Y no es algo que yo pensara que estaba de pronto generando en las personas que me veían. Entonces para mí esta lección o esto que ocurrió es como un mensaje para hacerles entender a ustedes. Que a través del misterio yo jamás he buscado que ustedes me vean como una persona oscura. Como una persona que se acerca a ese tipo de cosas con el objetivo de oscuridad. Sino al contrario con el objetivo de luz. De mostrar algo diferente. Y creo que eso se había reflejado como en algunas cosas que hicimos. Como lo de la casa Winchester. Lo de el Queen Mary. O bueno como este tipo de cosas. Que poco a poco he tratado de darle la vuelta. Y creo que eso fue lo que afectó en su momento. Que la gente ya no le gustara tanto. Que hablara de algunas cosas. Pero porque estaba tornando el mensaje a algo con un poco más de luz. Y creo que eso es lo que yo quiero de aquí en adelante con el misterio. Y espero que las personas que estén acá y que se vayan a quedar para ver los videos que haga. Que no van a ser tan continuos como siempre. Pero los que haga van a ser basados más en ese tipo de cosas. Como de luz y no como de oscuridad. Como tal vez algunas personas lo quisieron ver. Pues lo que no me gustó fue como que la situación se tornara. En que alguien como quisiera hacernos daño también a nosotros como pareja. Y creo que a veces eso es lo dañino de presentar en redes o algo. Como que la gente quiere hacer daño pero que no conozcan bien el propósito del proyecto. Y nuestro propósito es completamente diferente. Yo siento que todo esto tiene como un propósito. Siento que este tipo de cosas no le pasan a cualquiera. Y realmente a esa persona o lo que haya pasado en ese momento que ya todos ustedes escucharon. Yo personalmente agradezco. Agradezco de todo corazón porque fue un sacudón gigante que desde ese momento hasta hoy. Han pasado un par de meses. Desde ese momento hasta ahorita hemos tomado unas conclusiones. Que realmente están haciendo que nuestra vida avance. Que las cosas que estaban siendo estancadas de alguna u otra forma. Como que fluya más que quedarse quieto. Fluya. Pensamientos que teníamos retenidos y ahora como que los estamos haciendo realidad. Esa es como la forma que yo le doy sentido a que pasen ese tipo de cosas tan fuertes. Realmente creo que no se va a nunca poder explicar en palabras lo que sucedió esa noche. Nunca, nunca, nunca. Durar tres, cuatro horas solo orando a Dios porque tienes temor. Realmente no se lo deseo a nadie. Y más de que ese algo triste o algo fuerte que nos pasó. Es como vivir la experiencia y sacarle un aprendizaje a eso. Siento que las conclusiones que estamos sacando son muy maduras. Muy importantes también para nuestra vida y nuestra propia tranquilidad. Y lo que viene para mí, para las personas que quieran quedarse y acercarse al misterio. De esta manera un poco más de luz. Están súper bienvenidos. Esto va a estar muy bueno el año que viene. Vamos a hacer unos cambios increíbles. Y tenemos un montón de ideas que les aseguro que les va a gustar. Creo que también la invitación a todo esto y si hay un poder de comunicación dentro de estas cinco millones de personas que siguen. Creo que lo que hemos hablado Pauyo. Es que sería muy chévere que la gente se acerque a todo esto del misterio. No desde una parte amarillista y como algo que probablemente no los deje dormir en la noche. Sino pues acerquémonos a las cosas que nos dan tranquilidad. No nos acerquemos a las cosas que nos dan miedo por el simple morbo. Sino sigamos como construyendo pensamientos y conceptos que sean misteriosos. Pero que nos lleven más hacia la tranquilidad. No nos tenemos que ir tan lejos. De hecho la vida misma es un misterio. O sea nosotros, Dios es un misterio. Y no hablamos mucho de eso pero si de los fantasmas. Y creería que por ejemplo primero hablar de toda esta creación. De esto tan lindo que es el cuerpo. De que podamos respirar, caminar, vivir tranquilos. El misterio del amor. El misterio de tantas cosas que sigue siendo algo que si bien no es oscuro. Pero es algo que no tiene explicación. Hay mucho misterio y muchas cosas por hablar. Y vamos a hablar de todo esto. La cara linda de muchos misterios que nosotros tenemos de frente. De frente todos los días. Entonces el que quiera quedarse acá. El que quiera seguir apoyando. El que quiera seguir preguntando. Nosotros recibimos diario muchísimos mails de casos que quieren que hablemos. Bueno ojalá los que estén viendo este video y que quieran quedarse acá. Denos recomendaciones. Pero hay cosas un poco más de luz. Y se los aseguro que vamos a estar totalmente felices de investigar. De buscar. De llamar. Porque nos encanta. El contenido bien hecho nos encanta. Pero bueno ya saben cual es nuestra posición. Y eso nos da tranquilidad. Espero que lo entiendan. Espero que lo compartan. Y también gracias por acompañar toda esta travesía gigante. Miren en este momento. Estamos en Ha Long Bay. En Vietnam. Esto nos ha llevado muy lejos. Y creo que se lo agradecemos a ustedes. Y primeramente a Dios. Y lo que dice Santi es de. Que se sigan cercando con nosotros hacia la luz. Si yo hiciera esto como por plata. O como por eso. Pues seguiría seguro siendo misterio. Obligada. Y el tipo de cosas que mucha gente seguro sabe. Uno que le va a ir bien. Pero pues creo que ya en este momento. No es algo que yo desee dentro de mi corazón. Después de eso. Tampoco. Entonces como que es ir aprendiendo esas lecciones. Super bienvenidas. Como también las sugerencias. También sé que muchas personas que no conocen a profundidad. O sea también quién es Santi. Por muchas cosas que hemos pensado. Respecto a redes. Y a presentar una relación en público. Pero poco a poco también quiero que. De pronto. Puedo hacer un video o algo así. Para que conozcan quién es más. Es Santi. De dónde viene. Porque hay muchas personas que de pronto lo empezaron a ver en videos. Y ya no entendían muchas cosas. Entonces para que sepan quién es también. Y como que conozcan más allá de la persona. O lo que se muestra en redes. De la persona o lo que se muestra. Y pues porque también no nos fue tan fuerte. Que algo así pasara para los dos. Porque fue una experiencia pues sin duda inexplicable. Y que nos dejó muy anonados. Pero de la cual aprendimos muchas cosas. Pero entonces eso era lo que les quería contar. Esa fue la experiencia que vivimos. Esa fue la experiencia que me llevó a tomar la decisión. Y fue que no. Ok, vamos. Para algunos puede ser una lección fuerte. Para otros nada que ver. Puede ser una bobada. Pero pues para nosotros en nuestra vida. Dentro de lo que aprendimos. Dentro de lo que queremos crear. Pues es algo que fue un wake up call para mí. Para como persona. Para lo que estaba creando. Y para lo que estaba generando en las personas. Entonces pues nada. Esa es nuestra conclusión. Voy a empezar a crear cosas nuevas. Espero también le den oportunidad a los nuevos videos que vienen. Que ya están unas cosas grabadas. Sé que hay cosas muy interesantes que les pueden gustar. Cosas que estamos grabando dentro de estos viajes. Y pues esperamos que les gusten. Y bienvenidos los que se quieren quedar. Bienvenidos a las nuevas personas que llegan. Y pues un hasta luego. Y muchas gracias también a las personas que ya no quieren estar acá. Y que encuentran de pronto en otro contenido. O en otros youtubers. Lo que yo de pronto no les puedo brindar. Muchas gracias igual por haberme dado la oportunidad de estar ahí. Estuvo todo cool. De llevarles esas historias. Pero creo que es un momento de cambio para mí. Para mi canal. Y pues para mi vida en general. Se vienen cosas buenísimas amigos. Solo les deseamos lo mejor en sus vidas. Dios los bendiga primero que todo. Dios los bendiga muchísimo. Y nada. Nos vemos pronto. Y cerramos con esta imagen que ha recorrido todo lo que les he hablado. Vean esto tan lindo. Vean esa vista tan linda. Eso es lo que ha recorrido esta ventana. Vean esta habitación mientras les hablo. Nos vemos pronto. Bye.